A ver, pertenencias de un vehículo... Es que todo el mundo está aquí, normal, mira. La panda de drogadicto, vamos a mirar qué hace. Vamos a pasar por al lado. No, 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 que nos van a empezar a gritar. Mira. Escapar del sistema, yo quiero... Quereis ser vuestros propios jefes. Tira, 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 por favor, tira, tira. Me está dando ansiedad. Cuanto es Piki Blender, eh. Madre de vidas, tira, tira, tira. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Ay! Isidoro, te voy a reventar. ¡Sal del puto garaje! Ya la has atropellado. Está embarazada, Isidoro. ¿Cómo? ¿Le has contado a tu colega que me has dejado preñar? Sí. No conté esa cosa, eh. Está embarazada. A los patrullos, si sigan la marca del comisario, por favor. Con distancia prudencial, ¿de acuerdo? ¿Qué coña está pasando ahí, tío? Voy a hacer como que esto no lo he vivido, ¿vale? ¿Eh? ¿Y esa persona? ¿Qué coña está pasando ahí, tío? ¿Qué coña está pasando ahí, tío? ¿Qué coña está pasando ahí, tío? Gracias.